hola amigos bienvenidos a el mundo gamer hoy les traigo un vídeo de youtubers life en el que el día de hoy les mostraré un nuevo vídeo y chicos si ustedes me ven que no muevo la palanca yo actualmente grabo con la playstation camera de sony y bueno ya y a veces tengo que grabar o sea o sea prácticamente este vídeo no estoy narrando mi madre regañándome como siempre pero yo trato de que ustedes puedan ver mi cara en el vídeo y bien ahora como lo estoy narrando vamos a estudiar por eso es que a veces me trago un poco o me ven que yo estoy mira es que yo ni lo estoy moviendo ves ves porque este vídeo lo estoy narrando bueno a estudiar a full porque entre más estudio mejor la edificación me saco y más dinero tengo mi mamá me da más dinero y si ven que tengo soy nivel 3 tengo menos dinero pero más visualizaciones más suscriptores bueno ya me restaron cuadro pero porque porque yo también jugué un poquito fuera de cámara o sea que le va a ser un poquito o sea como que cuando lo termine como que estaba de no me mires bueno ya un poquitito sabes bueno jugaremos a empire planet gameplay porque es el único que tengo como se llama esto hay chicos y si ven como se me esto si ven un sillón o una caja es porque ésta antes era mi pieza pero ahora es como mi cueva gamer prácticamente y también verán un setup porque bueno tengo un montón de juegos entonces y entonces verán mi setup mi actualización de todos los juegos que tengo y todo eso porque yo ya hice un vídeo mostrando todos mis juegos de play y bueno ese vídeo les dejaré acá abajo en la descripción aquí en la cajita de descripción verán mi vídeo porque subí el vídeo creo que en 2019 creo no me acuerdo muy bien 2020 2020 no 2019 creo en el que subí en esa todos los juegos que tenía ahora bueno con lo de la cuarentena y todo eso no puede utilizar tanto porque no podíamos salir me entienden y entonces bueno no se puede utilizar tanto y comprar de digital no era la mejor manera bueno yo no soy de comprar juegos digital si compro un juego digital es que de verdad me guste porque prefiero mil veces un juego en físico que en digital pero también los digital son muy buenos sabes son muy buenos porque a ver imagínate imagínate que tú los juegos los tiene los tiene tu papá imagínate que están durmiendo y no le puedes pedir horas mucho ruido pues ya están ahí en la play o sea no tienes que insertar un disco y si te compras una play de un 5 pues yo creo que elegiré a la versión en digital porque es un poco más difícil porque a la play estar parada una tendrás que poner así bueno ya estudiado suficiente y ya no me voy a estudiar ahora sí a grabar un vídeo pero antes de eso miren es muy bien duración dos horas no bueno ya no me deja estudiar ahora bueno a trabajar un poquito creo no sé mejor grabar un gameplay bueno vamos con el micrófono de los chinos y qué título le podemos poner ah chicos suscríbanse y denle un fuerte like mientras el benji del pasado por el título y así apoyarán mucho esta serie y la llegaremos hasta su final y si quieren si quieren puedo subir de todos los talentos que hay porque yo este yo elegí el talento gamer porque bueno gamer es lo que quiere ser si va para que estaré aquí capaz que me agarro un micrófono no sé pero bueno lo que nosotros queríamos gamer entonces elegimos el talento gamer pero si ustedes quieran podemos hacer el de música que más que otro ejercicio cocinar cocinar y había otro más la verdad que no me acuerdo yo sólo vi el gamer el que estamos jugando ahora bueno a editar primero pondremos la pieza base que sería la primera el 0 porque es cuando decimos hola amigos bienvenidos al mundo gamer y bueno lo demás la edición todo lo que vamos a poner para que el video esté bien sabes y chicos también mientras ustedes están viendo mientras mientras ustedes ven como edita el pues yo estoy editando o sea imagínense él edita su video a los 2 segundos y yo me demoro 5 días en editar un video ay chicos muchas gracias por los 78 suscriptores podemos seguir así hasta que llegamos a los 100 o podemos más perdón si estoy así porque hay un mosquito como se llama esto perdón por no estar tan tan activo es porque ahora estoy con las pruebas me entienden entonces hay que sacarse buena nota pero les prometo que cuando ya no tengamos prueba y todo eso estaré seré más constante y poder subir más videos sabes porque ahora con la prueba tengo que estudiar todos los días y lo que yo normalmente en una tarde estaría grabando un video pues ahora estoy haciendo una prueba me entienden ahora como ya no tengo muchas cosas que hacer como que ya la prueba se estudie demasiado entonces ahora puedo grabar un video o si no lo que pueda hacer un sábado un domingo si a ustedes les parece bien grabar un montón de videos y pa 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 y así ustedes pueden ver y así ustedes lo verán digamos el lunes pongo este el martes pongo este con como se llama esto porque youtube tiene una opción en la que tu puedes o sea digamos si quieres que este video se suba mañana pasado el jueves el viernes que sigue o capaz que no se capaz que mañana sube este video bueno pero el caso que tú puedes elegir cuando quieres que se suba sin necesidad de estar yendo a tu pc o a tu play o a tu celular bueno o de que subas tu video en realidad lo pones temporizador y ya está así de fácil ah chicos haré un pequeño corte porque yo tengo una captura porque para los que no sepan playstation hizo un evento como se llamaba el evento ah no no me acuerdo como se llamaba el evento pero era un evento en el que tu digamos por jugar un videojuego imagínate yo no estoy jugando youtube live por lo menos juegas una hora y si vino que hay una sección de trofeos me compraré algo ves ya me compré eso el monitor también me lo compro ehhh y como se llama esto ehh bueno hay una sección de trofeos bueno no estoy comprando todo el juego mientras te explico hay una sección de trofeos en la que tu puedes en ese evento imagínate creo que es el máximo que puedas hacer por ti ya no se muy bien son seis trofeos de tu y toda tu comunidad ya sea de todo el mundo de latinoamérica de españa bueno de china de japón de donde tu quieras bueno o de todas las personas que se inscriban en ese evento estarán consiguiendo una recompensa y ahora chicos yo haré un pequeño corte en el que les mostraré mi captura y como me llego mi premio 1 2 3 vamos bien chicos ya vieron mis mis capturas espantas y miren como la atención así me hizo el cerebro cuando me llego la atención fíjate así me hizo yo bueno así todo el rato gracias mamá esta semana he estudiado bien si gracias ehhh estamos Benjamín no 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 sin suscriptores queremos darte la bienvenida a youtube mmm no le creo exactamente si, 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 si si, si está a favor y bueno y miren me hizo así y ahora vamos a ver creo que ya estamos en la segunda etapa y bueno ahora yo tengo que estar ah y chicos les gustaría que yo suba videos jugando el evento ese de playstation porque creo que te lo dan al día siguiente que terminó o mañana pasado te lo dan dentro de dos días cuando termine esa etapa o sea porque la etapa 1 comenzó el 18 de mayo y creo que terminó el 24 creo que si creo que terminó el 24 creo que la etapa 2 que eh comenzó el 25 creo que ya estamos en la etapa 2 bueno si más de 25 de seguro ya es ya es entonces creo que ya comenzó la segunda etapa no se muy bien eso es lo que yo me enteré yo creo que iniciaba el 25 así que bueno si quieres les gustaría que suba un video hablando de toda esa información para que ustedes se puedan inscribir la verdad que es un poco fácil mira solo contener tu como se llama esto solo contener tu contraseña pones tu contraseña tu usuario y ya está es que así es facilísimo o puedes utilizar este una técnica que es ah no mejor no la digo porque saben sino ya donde ah a ver pueden poner el nombre en este caso imaginense pueden poner imaginense pueden poner a ver el gamer 198 algo así me entienden en una mezcla de números que ustedes se acuerden como imagínate cuánto años tiene tu hermano cuánto años tienes vos cuánto años tiene tu papá cuánto años tiene tu mamá y ya están hacemos la contraseña fácil solo te acuerdas de cuánto años tiene cada uno y ya están bueno bueno no ponte así contraseñas fáciles porque al fin y al cabo yo cuando pongo la contraseña espero nunca más volver a verla y no lo noto ni en un cuadero ni en un papel ni en nada ni hasta ni le saco captura eh así que bien ya estudié un poco ya quedan mmm quedan como 10 minutos de gameplay parecido y de que más o que otras cosas le puedo contar mmm tu tu le gustaría que subamos God of War al canal saben estaría bueno me gustaría porque es que tengo un montón de juegos en la bóveda saben bueno no es una bóveda una casa fuerte mía que vos tenés que poner el contraseña y todo no en la estantería tengo un montón es que miren a ver a ver chicos esperenme aquí un segundo esperenme un segundo que les quiero mostrar miren a ver estoy sacando los juegos porque miren a ver los sigo sacando es que tengo un montón son y entonces es que se complica un poco sacarlos pero es que miren son más altas de hecho las torres más altas que yo no a ver a ver miren miren chicos ah ah miren todos estos juegos que tengo ah esto fue bien para un setup porque miren ah si les gustaría que subamos todos estos videojuegos creo que aquí tendremos como 800 videos miren ah lo dejamos aquí a un lado a un lado lo dejamos y bien y seguimos platicando es que tengo un montón de juegos miren hasta ven Crash Bandicoot God of War el remasterizado para la play creo que es el God of War 2 3 3 eh el God of War 2 creo es que no se cuanto God of War hay solo hay 2 para play 4 el remasterizado y el God of War que tiene Atreus o sea el hijo prácticamente es que tengo un montón de juegos y bien y también les puedo mostrar todo mi setup las cosas que utilizo hasta el momento que es lo que tengo o sea mi setup 2021 y bueno y como ya saben se lo toma se tiene que tomar con calma cada año se va expandiendo más y más y más y más no no es que la torre me mira yo la agarro así a la torre es que me llegaba hasta acá es que no veía y bueno como se muestra entonces bueno este es mi cueva gamer por decirlo así de esa manera ah también tengo un punto de habilidad mmm que pongo mmm Bungie del pasado que pusiste Bungie impresiones de seguro no ponen impresiones si chicos ah también seguiremos con esta serie porque a mi me gusta mucho que les gustaría miren pondré dos opciones y ponganme en los comentarios primera opción que haga como estoy haciendo ahora o sea mientras ustedes ven el gameplay yo platicar de varias cosas de novedad o sea tienen un gameplay imagínense de youtube como estamos ahora y yo les platico varias cosas o la segunda que entre yo más en gameplay o sea miren chicos lo que estamos haciendo es robarte el otro este videojuego vamos 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 por los 10 mil suscriptores en el videojuego vamos miren cuantas mis elecciones tenemos así o la primera como ya les dije platicar de varias cosas escríbame en los comentarios y bueno es muy divertido y no se porque tengo la luz en roja si tecnicamente tendría que estar en azul si estoy en el en el primer en la primera cuenta bueno el caso eeeh a ver que otras cosas podemos platicar mmmmm me gustaría que también subamos más videos de fortnite en el canal porque miren yo tengo varios videos de fortnite o sea en toda mi galería captura porque así se llama también en usb que también tengo usb mira a ver si lo encuentro aquí también tengo usb miren aquí yo actualmente utilizo un hp 16gb porque yo este 16gb eeeh yo este lo utilizo más que nada para editar porque en mi laptop yo a veces edito videos como el de aplastado por mi papá que es cuando me venció ahí yo edite con filmora pero ahora ya no lo uso viendo que tiene marca de agua a ver voy a saber y aquí también tengo algunos clips de varios juegos también tengo otro que es de 32gb pero ese ya no lo utilizo tanto porque no es tan compatible no es compatible ni con la play y es muy poco compatible con la con la laptop que tengo aquí vida de estudiante a ver que más tengo que hacer al curro creo que ese es de trabajar si no me equivoco eh después también tengo que abrir mis paquetes me dice el segundo paquete creo que ya lo abrí eh que más podemos hacer ah como se llama esto eh vida de estudiante ya me lo tomaron al examen no ya me está regañando mamá porque en el juego eh les gustaría que yo haga short short algo así se llama o sea son videos cortitos graciosos les gustaría puedo hacer videos cortitos graciosos como ya están bueno no sé si lo dije pero yo tengo un tiktok pero como soy menor de edad o sea tengo 9 años eh no me deja subir el tiktok o sea si no muestro mi cara me deja subir si la muestro no entonces que gracia tiene que gracia dime que gracia tiktok oh no luego quiero perder con tiktok con tiktok eh entonces les gustaría que yo suba videos acá o puedo subir varios videos imagínense puedo hacer un video de 16 minutos juntando todos mis tiktok que no me deje subir imagínense y subirlos a youtube o sea imagínense tener tiktok en youtube sería buenísimo o que me crea una página en facebook gaming o en twitch cada directo no sé ustedes díganme yo lo hago ustedes que digan no he movido juego están tristes porque no tengo casi contento bueno ahí dice a la par de mi personaje que le falta comer eh dice el triste una carita triste también está así sabes entonces hay que subir más contenido a youtube primero voy a comer ah tengo que llegar a 500 suscriptores creo si eso me falta poco y no se a primeros pasos esa es como la historia principal ah si lo entiendo llegar a tantos suscriptores es la historia principal y bien ya nos compramos micrófonos yo lo utilizaba el de los chinos que me viro de Japón no sé de China mejor dicho si digo un micrófono de los chinos misteriosamente misteriosos bueno no sé por qué dije micrófono de los chinos parece que me lo enviaron de Japón no entiendo por qué si te he hecho chinos por qué digo Japón no sé no sé no sé ya está ya está ya está ya está ya está no sé lo que estoy hablando no sé lo que estoy diciendo ya está ya está ya está Counter Strike ah hay un videojuego creo que también se llama Counter Strike para Play 4 ah chicos vieron que PlayStation ya subió gameplay oficial del nuevo Horizon Zero Dawn yo sí lo vi díganme ustedes me encanta saber si ustedes lo vieron o no o sea me encanta saber qué es lo que están haciendo ustedes eh ustedes ya lo vieron yo sí si me gustaron muy buenos gráficos sí sí me gustó saben de cuál saben qué espero yo un otro Uncharted un Uncharted técnicamente 5 porque a ver aunque también tendría que encontrar el de los Legacies pero no dice Uncharted 5 dice Uncharted de los Legacies o sea el legado perdido prácticamente traducido en español eh técnicamente lo dice un Uncharted 5 así que sería como un sería como un como una historia aparte prácticamente como infa como la de infa useconzone que tengo también tutoriales imagínense hay uno que es The First Life creo que se llama así The First Life eh y bueno lo que pasa es que bueno técnicamente es un DLC pero nunca dice o sea cuando vos te vas a comprar cuando tú cuando vos te vas a comprar un videojuego en la Play Store te aparecen complementos que o sea son DLC ¿me entienden? entonces no me parece así yo diría que es como una historia aparte para que entendamos la primera historia que se lanzó primero pero la segunda va conectada con la primera no sé estoy enlazando cosas no sé lo que estoy haciendo bueno ya a ver agenda como voy en el estudio solo estudié cuatro veces ya me van a regañar mi mamá del videojuego ¿sabes? me va a hacer así ahí ya se está subiendo un video y a la vez me iré a comprar Amazon 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 como les dije en el primer video es como es la copia de Amazon prácticamente y me compro un ventilador me hace calor puedo comprar un ventilador o una alfombra verde ventilador vamos ahora entraré a gameplay ya entraré a gameplay ya conversamos mucho ah estuvimos 21 minutos conversando de cosas que no eran del gameplay bueno igual nos divertimos ¿no? es lo que cuenta ehhh ¿cómo se llama esto? ¿qué me fui a hacer ahora? ah me fui a trabajar sí me fui a trabajar ya me llegó mi paquete ahora voy a responder los comentarios ¿saben? voy a estar así ah también tengo un teclado acá en mi setup para los que no sepan también tengo un teclado no sé si se escuchó pero estoy moviendo las teclas espero que sí se haya escuchado para otra vez de compras idea y ahora me compro de forma verde para los que no sepan mi color favorito es el verde o sea verde y ya pura verde total ¿sabes? ¿saben? y para el próximo capítulo lo que podríamos hacer es comprarme más videojuegos o sea pero ahí aquí un videojuego en Argentina sale como 10 mil pesos 9 mil pesos está carísimo miren mi alfombrita verde ah también me tengo que comprar un nuevo pese bueno un pese en Argentina sale como un riñón y tus brazos y tus piernas ¿sabes? ¿saben? y bueno chicos hasta aquí el comentario de hoy no se olviden de darle un fuerte like y suscríbase a este canal comenten aquí abajo si quieren que lo suba y adiós bye adiós